Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentran muy bien. Esto es Leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes Leer o no leer la mitad oscura de Stephen King. Un libro que creo que me estaba haciendo memoria, fueron de los primeros que tuve de Stephen King. Entonces, desde que comencé a leerlo, prácticamente ya son varios años, entonces es un libro que estuvo mucho, mucho tiempo en espera. Hasta que por fin le llegó su momento y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla la mitad oscura. Así que, pasemos a ello. Muy bien, la historia nos va a ubicar con nuestro personaje principal, el cual es Tad Bowman. Siendo un niño, vamos a comenzar, cuando era un pequeño. Y se nos va a contar aquí como este Tad empieza a sufrir una serie de percances que lo afectan físicamente. Empieza a escuchar lo que parecía ser como aves y empieza a sufrir terribles dolores de cabeza. Hasta que estos problemas que tienen lo llevan a que lo terminen operando. Ya que los doctores llegan a la conclusión que lo que Tad presenta es que tiene un tumor cerebral, por lo que deben de internarlo y estirparle dicho tumor. Entonces, cuando estén realizando la cirugía van a descubrir algo completamente extraño y ocurrirá algo sobrenatural en ese momento. Y de ahí vamos a pasar a varios años después cuando Tad ya es un hombre. Y les menciono esta parte porque es lo primero que ocurre y es muy importante porque esto va a tener mucha relación con lo que va a ocurrir con Tad siendo ya un adulto. Entonces, con más de 30 años tenemos a un Tad que es un autor y un alcohólico en recuperación. Que vive en el pueblo de Lublot en Maine y tiene una casa de veraneo en Castle Rock. Además, está casado con su esposa Liz y tiene dos gemelos. Que en este caso son niño y niña. No recuerdo sus edades pero la verdad son unos bebés que están gateando. Entonces, esa prácticamente es la vida de Tad. Aquí se nos va a platicar cómo Tad es escritor y ha escrito un par de libros. Pero que por desgracia no obtuvo el éxito que él esperaba. Sus novelas entonces no fueron del agrado del público. Por lo que en cierto momento Tad decidió crear un seudónimo para publicar unas novelas muy violentas bajo el seudónimo de George Starr. Entonces, curiosamente con este sobrenombre le va muy bien. Y sus libros tienen muchísimo éxito. Y por eso es que comienzan ellos a tener una mejor situación financiera. Les va muy bien económicamente gracias a los libros publicados por este George Starr. Sin embargo, por situaciones de un tipo que lo empezó a chantajear tendrá Tad que revelar la verdad. Y así es como comienza a él a crear una publicación. Lo entrevistan en una revista con la aprobación de sus editores. De revelarle al mundo de que él es el verdadero escritor de esos libros. Y así es como deciden en una tipo parodia para la revista crear un funeral para este dicho personaje seudónimo que se inventó para escribir estas novelas terribles, muy violentas. Y así como entierran a George Starr y sale a la luz Tad con todos estos libros y empieza a tener más éxito. Incluso sus libros anteriores empiezan a venderse más porque crean mucha curiosidad entre la gente. Pero esta decisión tendrá terribles consecuencias para Tad ya que empezará aquí a ocurrir una serie de asesinatos en los que no se sabrá a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo ni quién es el que está detrás de ellos. En apariencia parece ser que es alguien que se está haciendo pasar por George Starr y que tiene mucho coraje de que lo hayan condenado a muerte. Ya que él siente que todo el éxito de Tad es por él. Pero qué es lo que realmente está ocurriendo aquí de verdad es una persona que se está haciendo pasar por esta persona por este seudónimo que Tad se inventó o hay algo más sobrenatural que está ocurriendo en la vida de Tad. Y pues si quieren saber qué es lo que está ocurriendo en esta historia tendrán que leer el libro. Y es lo único que les voy a contar acerca de la historia porque si no les revelaría más cosas y prefiero que ustedes lean por su cuenta esta historia y descubran qué es lo que está ocurriendo aquí. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó La mitad oscura. Así que pasemos a ello. Y bien, la verdad el libro tiene cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Entonces voy a pasar primero a contarles los puntos buenos y después voy a pasar a contarles los puntos malos. Bien, lo bueno en un principio con esta historia es de que te engancha desde el principio, te mantiene como en suspenso, no sabes qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces eso te va atrapando y te mantiene el estar leyéndolo, no. Además las escenas son muy violentas, entonces son algo fuertes los asesinatos que ocurren aquí. Entonces eso como que le da un poco de sabor a la historia, no. Otro punto también a favor que tiene es el personaje, el villano, este ser que es el que está matando a las personas. Es muy malo, es perverso, entonces fue algo que también me agradó bastante de la historia. Otro punto a favor fue ver, me agradó ver la aparición de Alan Pambour, uno de los personajes que había visto en la tienda. En este caso sé que primero fue la mitad oscura y después se hizo la tienda, pero pues en mi caso los leí al revés. Entonces fue agradable ver a este personaje y otros más que salen en la tienda, no. Porque pues todos estos viven en Castle Rock, entonces me agradó ver. Y creo que lo que más debo de recalcar que fue de mi agrado fueron estos gorriones. Aquí se nos comentan estos pájaros que tienen relación con lo que está ocurriendo con este tat y con este ser que está asesinando gente. Entonces me gustó mucho cómo involucraron a los gorriones en esta situación de todo lo que está ocurriendo aquí, no. Me agradó bastante y sobre todo ver el desenlace que tuvieron y su participación en toda la historia. Entonces fue lo que más me gustó del libro. Y bien, ahora lo que no me gustó se podría decir que es la parte del villano. ¿Cómo les explicaré? Que el villano funciona porque es malvado, no. Pero la explicación que te dan es muy poco creíble, no. Es muy poco creíble lo que está ocurriendo en este libro. Pero termina siendo un poco absurdo. Incluso cuando terminé de leer el libro, pasé a ver la película que desconocía por completo. Y al verlo ya en la televisión es más absurdo aún porque te lo cuentan tal como es en el libro. Entonces es completamente absurdo lo que está ocurriendo aquí en esta historia, no. Es muy difícil que te lo termines de creer. O sea, lo estás leyendo y tú dices, ¿en serio esperas que me crea esto? O sea, creo que hubiera sido más fácil que le hubiera dado una explicación más sencilla a lo que estaba ocurriendo. Y no por esa situación en la que decidió encaminar a su personaje. La creación de este personaje se me hizo muy absurda, no. No se me hizo nada creíble, no. Y por eso eso era lo que me evitaba que disfrutara el libro. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que algo así esté provocando tantas cosas? O sea, no, dije, es increíble, no. Es imposible, no. Y se me hizo demasiado absurdo. Otro punto negativo que tiene el libro es la extensión. Son más de 500 páginas. Son como 550 y pico de páginas. Entonces es un libro demasiado extenso, innecesario. Hay partes que están de más. Tiene mucho relleno. Hay capítulos en los que no debieron de haber ni existido. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo con este libro en el que yo leí relleno de más. Que no era para nada necesario, ¿no? La historia se hubiera podido contar perfectamente bien en unas 300 páginas. Y hubiera sido más que suficiente para lo que nos quería contar Stephen King, ¿no? Entonces la verdad fue también demasiado largo para mi gusto este libro, ¿no? Y también fue eso lo que evitó que me terminara de gustar del todo, ¿no? Y es que no quiere decir que el libro me haya desagradado, ¿no? Me gustó, me agradó, me mantuvo entretenido hasta cierto punto. Pero sí hubo cosas que no me agradaron, ¿no? Entonces eso lo puso en una posición de un libro meh. Un libro que no consideraría ni bueno ni malo, sino en término medio, ¿no? Que no va a pasar de ahí. Y así es como terminé colocando este libro. Y en cuanto al final, lo que puedo decir es que tuvo un buen final. En este caso Stephen King suele escribir pésimos finales. Pero con la mitad oscura funciona, me agradó y estuvo bastante bien, ¿no? Y dicho todo esto, en cuanto a calificación a la mitad oscura, yo le terminé poniendo un 8. 8 por lo que les acabo de decir. La verdad, no tenía mucho conocimiento acerca de lo que hablaba este libro. No quise investigar porque quise que al leerlo llevárame una sorpresa. Pero no fue... Yo pensaba que la historia a lo mejor se iba a encaminar hacia un punto. Y no, siento que quizá Stephen King lo hizo para no caer en lo convencional. Pero en este punto yo creo que sí hubiera funcionado o que hubiera sido más convencional. Y no que quiso explorar algo nuevo, original. Y para mí eso lo hizo que el libro fuera absurdo y poco creíble, ¿no? Entonces para mi gusto no funcionó el libro y pues no es uno de mis favoritos, ¿no? Y pues solamente lo recomendaría para aquellas personas que tengan ganas de leer este libro. Pero que estén muy conscientes de lo que van a leer aquí, ¿no? Que es una historia demasiada fantasiosa en algunas partes, ¿no? Demasiado fantasiosa. Entonces deben de tener la mente muy abierta para saber lo que van a encontrar en este libro. Y así lo puedan disfrutar y no les pase como a mí, ¿no? Que fue así como que me quedó de bien, ¿no? Y bien, dicho todo esto, llegamos al final de la reseña. Espero y les haya gustado, ¿no? Ya saben, si les gustó, manita arriba, compártenlo y nos vemos para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. ¡Chao!